Música Entonces cuéntanos Alejandra, ¿a ti te gusta tomar café? ¿Te gusta tomar té? ¿Cómo introduces estos vestidos en tu vida diaria? Mi vida diaria tomo café todos los días, yo creo, todas las mañanas, estoy hasta cierta hora, hasta la hora de almuerzo tomando mucho café, de ahí en adelante no tanto, pero me gusta mucho el café. Más o menos, ¿sabes cuántas tazas tomas al día? ¿Varia mucho? No, varía, varía mucho, varía mucho, no todos los días iguales, tampoco no todos los días el mismo café. No es que tenga un solo café favorito, pero en general todas las mañanas estoy con mi tacita de café rica y ahora a veces le echo aceite de coco, que se supone que hace bien para un montón de otras cosas, entonces en vez de echar el azúcar estoy haciendo esa innovación con aceite de coco. En 2017 te convertiste en la primera mujer en presidir la Asociación de Emprendedores de Chile, ¿qué significó esto para ti? Bueno, era el 2017, había varias cosas, aparte de ser mujer, era diseñadora de profesión, no era ingeniero, en que también era muy raro que no fueras abogado, ingeniero, economista y que salieras un poquito de esa gama de carreras y fueras diseñadora y tomaras un gremio empresarial. Así que fue maravilloso porque definí en ese minuto que quería que mi estilo de liderazgo fuera muy femenino, fuera súper convocante, fuera súper de llegar a la mesa un estilo, hablaba del amor, me acuerdo que esto como el nuevo empresario, que es el empresario cariñoso de amor, como con actitudes muy femeninas, lo que en su minuto era como raro, como en un estilo de liderazgo y creo que fue un muy bonito espacio, un muy bonito tiempo de poder como estos liderazgos más femeninos que convocan, que tratan de llegar a la mesa, de conversar, de llegar a acuerdos, de entenderse, de quererse. Y de hecho juntamos a todos los gremios empresariales de pequeñas y medianas empresas, mi pyme se llaman, emprendedores, y andábamos todos juntos, entonces fue una época muy bonita de colaboración. ¿Qué desafíos en ese minuto te pusiste o te propusiste del final? En ese minuto la CET me regaló poder conocer todo mi país y conocer todos los rincones de mi país, poder conocer los más distintos tipos de emprendedores y microempresarios y empresarios y poder estar en muchísimas mesas políticas, haciendo reformas, reformas tributarias, haciendo política pública desde el punto de vista de los temas de pago de empresas en un día. Entonces, más que lo que me iba proponiendo era lo que se me abrió de mundo, de lo maravilloso que es todas las cosas que uno puede aprender y que uno puede aprender lo que quiere en la vida y que si uno quiere realmente puede en el fondo manejar los más distintos temas. Entonces, siento que lo que aprendí en la CET, maravillosamente, primero a conocer a mi país, a conocer todos los rincones, todos los espacios, los distintos tipos de emprendedores en la calle, en la realidad, y también aprender de estar en las más diversas mesas, en el fondo, desde, nuevamente, políticas públicas, hasta mesas económicas, no solo en Chile, sino que en el resto del mundo, y cómo al final una cosa sirve a la otra. Entonces, te diría que lo lindo que aprendí es que todo sirve, cada mesa te trae algo que te va a servir o más adelante o en la otra, o en cualquier iniciativa que uno esté haciendo. Y lo segundo es cómo si uno se lo propone puede aprender cualquier cosa. ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos y barreras que enfrentan las mujeres para acceder a roles de liderazgo, por ejemplo, en los directorios o en puestos de poder? Lo que yo siento como desafío es que a la mujer siempre se le exige demostrar más. O sea, si viene un hombre y dice una historia, o quiere contar o hacer una empresa, o contar un emprendimiento, siento que por ser hombre se le cree más que a una mujer que llegara con la misma idea. Siento que a las mujeres se nos ha exigido demostrar más que somos capaces. Y a la mujer tenemos que demostrar en muchas áreas, muchas cosas, no solo. Entonces, muchas veces eso se hace más exigente y más difícil. Siento que es una gran brecha que todavía tenemos. Como en el lado de las mujeres. ¿Cómo es que llegaste a interesarte en todo el tema de los emprendedores y en los emprendimientos? Yo estoy diseño. Partí emprendiendo una empresa de muebles que es Medular. Seguí con una empresa de tecnología. Después con un centro de coworker que hoy día se llama IF, que para nosotros es un lugar de oportunidades. Después con una especie de cooperativa con UNOCO. Ahora estoy con C. Yo soy emprendedora. Entonces, obviamente, es como mi mundo. Después he estado en la SET. Estoy en montones de otro emprendimiento. Soy directora de social donde tenemos portafolios de emprendedores. Creo en el emprendimiento social. Creo en la creatividad. Creo en crear. Creo en las personas. Creo en el talento. Me apasiona eso. Por eso me interesa. Porque me apasiona la gente que crea, que lucha. Me apasiona la gente que va contra el mundo. Me apasiona los que creen que pueden cambiar el mundo. Los que quieren comerse el mundo. Todo eso me apasiona. Entonces, siempre he estado cerca de personas que hacen eso. Y, obviamente, cuando hay pura gente así, todo se potencia. Estábamos investigando cerca de Cahuel. Lo encontramos muy interesante porque encontramos que pasó hace tanto tiempo atrás. Y que fue muy pionero en ese sentido. ¿Cómo es que nace este proyecto? Cuando empecé, yo partí emprendiendo con Medular, que es una empresa mueble. Me empezó a ir muy bien con mi socio. Y empecé a conocer emprendedores y a meterme en red. Me empezaron a invitar como iniciativas de emprendimiento. Y empecé a conocer un montón de emprendedores en tecnología. Entre ellos conocí al mundo casa de Cristian Romero. Que son mis socios y son unos genios. Genios de la Federico Santa María. Y tenían olovisores en esa época. Y un montón como de cosas. Y yo no sabía tanto de tecnología. Pero lo que vi fue como, wow, qué increíble lo que tienen. Hagamos una empresa. Así parte Cahuel. Y la verdad es que en esa época hacíamos visión de imágenes. Visión a través de las cámaras. Que técnicamente uno puede ver cualquier cosa con una cámara. Y por lo tanto hoy día es nuestro producto más vendido. Que es que controlamos activos. Y a la vez en el fondo hacíamos inteligencia artificial. En una época en que nadie hablaba de inteligencia artificial. Entonces explicábamos, mira la cámara. Podemos tomar todos los datos. Podemos entender qué hacen los datos. Pero fue muy pionero. Pero también siento que haya sido pionero. Y que hayamos ido logrando sacarla adelante. Y haber inventado muchos productos. Y haber desarrollado muchas cosas. Ha sido lo que hoy día nos ha dado una capacidad impresionante. Desarrollo de capacidad. Y bueno, hoy día ya estamos. Como en muchos países en Latinoamérica y en Estados Unidos. ¿Cómo ves el emprendimiento como una forma de subsistencia para las mujeres? Mujeres que por ejemplo tienen su emprendimiento para poder salir adelante. Por ejemplo con sus casas. Que son mamás solteras. ¿Cómo ves eso tú? Creo que el emprendimiento es un estilo de vida. Bueno, la mayor cantidad de personas parten emprendiendo por necesidad. No por opción. Lo que yo creo es que obviamente es una herramienta para miles de mujeres. Para millones de personas que hoy día ya va en menos trabajo formal como lo conocemos. Y vamos a vivir más años. Y la mujer está en el mercado laboral. Por lo tanto, mucha más gente le va a tocar ser emprendedor. No porque quiera. Entonces es súper importante que como país tengamos una estrategia de hacer que Chile sea un país de oportunidades para cualquiera que quiera emprender. Y que en el fondo sea más simple, más sencillo, de alguna manera menos burocrático. Que todos tengan la posibilidad de que haya una cancha pareja, que la ley sea injusta, que no se pueda abusar de los chicos. Que haya más financiamiento, que se crean los emprendedores. Hay un montón de cosas por hacer porque va a ser una necesidad para sacar el país adelante. Y mientras más emprendedores para el otro lado tiene un país, más se desarrolla. Y mientras más talento tú desarrollas en un país, es un país de mayor valor. ¿Cómo ves la integración de la innovación y la tecnología en los emprendimientos hoy en día? Primero entendamos que es innovación. Innovación es hacer las cosas distintas a como se hacían en el pasado o de otra manera que es mejor a la anterior. Eso es, que si no suena como una palabra súper de laboratorio y que no es. O diferenciarse, porque eso es distinto a otro. Hoy día las empresas valen porque eres distinto. Eso es valor agregado. ¿En qué eres distinto? ¿En qué eres distinto a otro? Eso además junto a la herramienta tecnología, porque es una herramienta en el fondo que uno puede ocupar en los distintos emprendimientos multiplicador y obviamente lo hace escalable. Si yo puedo encontrar una gran diferencia, que además con la herramienta de tecnología puedo llegar de una manera mucho más rápida a cualquier parte, puedo escalar emprendimientos y hacer estas startups que son súper escalables y que puedes ir a muchos países muy rápido. Entonces la tecnología sirve de muchas maneras. Como por ejemplo un microempresario que vende en Instagram. O sea, también está ocupando tecnología para alguna manera vender. Pero creo que la mezcla es insuperable y que de alguna manera hoy es bueno que todos los emprendedores ocupen estas herramientas digitales que existen. Y por otro lado, si puedes tener ideas que puedas escalar a través de la tecnología, que son innovadoras, o sea, que tienen algo distinto, obviamente también puedes hacer negocios que vayan a nivel mundial. ¿Quiénes dirías tú que son tus referentes? Por ejemplo, en la vida, en tu carrera. Además que es como tener un referente, como que tuviera una persona que haya sido. Siento que uno aprende de todo el mundo. Tengo de un libro, de un libro y aprendo muchísimo de ese libro y lo tomo como aprendizaje, o de distintas personas o de distintas conversaciones. Lo que sí trato de hacer es que si estoy sentada con alguien, tratar de entender, aprender de la persona y creo que todas las personas son profesores y todas las personas las son alumnos y por lo tanto todos tienen algo que enseñar y algo que entregar. Y que uno va encontrando distintos maestros o maestras en toda la etapa de su vida de distintas maneras y que cualquiera puede ser un maestro. Ahora te vamos a entregar el texto que te dijimos que te íbamos a dar y que lo leas en voz alta y nos cuentes acerca de esta frase. Es muy insistioso, pero ya. El hecho de que seas mujer hace que te crean menos. Sin embargo, estamos en una época donde se puede crear cualquier cosa estando conectada a las oportunidades. Antes estaba la visión que solo, como que había una visión tradicional que uno creía que los hombres de ciertas universidades y ciertas carreras eran los que estaban preparados para dar soluciones a los problemas, por decirlo así. Y hoy día uno podría decir que cualquier persona que piense de una manera distinta podría cambiar el mundo. Lo único que es importante es que esté conectada a una red o a las oportunidades para mostrar esa idea o para hacerla o concretarla. Y por lo tanto, hoy día uno no puede subestimar a nadie. Y eso cambia todas las reglas del juego y es maravilloso. Menos, obviamente, a las mujeres. Estamos ahí, fiel cañón para cambiar las cosas. Entonces ahora tenemos lo que son los conceptos, donde yo todavía los voy a ir dando de a uno y tú nos vas a ir contando con qué los asocias. ¿Concepto, tecnología? Bueno, la tecnología la tomo como una oportunidad gigante. Es lo que hace que cambien las reglas del juego, es lo que hace que hoy día estemos como en un nuevo renacimiento, es lo que hace que al cambiar la herramienta o todas estas nuevas herramientas que nos dan la tecnología, que definitivamente podamos llegar uno a uno, podamos llegar a públicos que jamás podríamos haber pensado llegar, podamos tener herramientas que en el fondo nos mejoran la vida, nos ayudan a tener un mundo más seguro en montones de aspectos, como también todo tiene sus debilidades, pero yo lo veo como una gran oportunidad. Y quiero agregar que es muy importante, que además estoy segura que en Chile somos muy buenos creando tecnología y lo puedo mostrar con esto, con Cowell y un montón de otras compañías. Liderazgo. Liderazgo. Creo que el mundo cambió, que pasamos de una era industrial a una era digital, que cambia muchos códigos entre una era y otra y también creo que cambian los códigos del liderazgo. Creo que antes el líder era como el que estaba arriba, como esta estructura de las organizaciones, el líder y su gente, y creo que hoy día es justo al revés, que el líder es el que le da herramienta a su gente, le da poder y lo empuja, y en el fondo hace que todo el resto saque su mejor talento y sean los mejores. Esta palabra no la había visto nunca. Emprendimiento. El emprendimiento es una manera de ser, el emprender no es emprender haciendo empresa, para mi gusto el emprendimiento son personas que hacen sueños realidad. Y voy a repetir eso porque es que hacen, hacen sueños realidad. El gran emprendedor es el que logra que las cosas pasen, sea que sea donde lo haya soñado, en la política, dentro de una empresa, en una fundación. Pero es una actitud, una forma de vida, es un tipo positivo, proactivo, que va a buscar las oportunidades, que cree, que empuja. Entonces emprender para mí es pura fuerza. Innovación. La que vamos a hablar, innovación suena muchas veces una palabra lejana para mucha gente, como que suena un poco de laboratorio, de tecnologías, y en realidad es solo ser distinto. Y en realidad no hay nada más lindo que ser uno mismo, uno con uno, y que la empresa cada una tenga su personalidad, y que se trate de diferenciar al resto. Esa diferencia es puro valor. Y eso significa innovación. Y uno puede innovar haciendo muebles, y uno puede innovar haciendo comida, y uno puede innovar en cualquier cosa, que de alguna manera le ponga esa creatividad y esa onda, y esa diferencia, y que lo haga único. Y ahora vamos con la pregunta. Mujeres. Mujeres. Mujeres, creo, tengo mucha definición de mujer y de femenino, porque no necesariamente a veces todos los femeninos son mujeres, y como que no tiene que ver. Pero siento que el mundo más que nunca necesita lo femenino, lo femenino como otra manera de conectarse, otra manera de entenderse, muy de emociones, muy de cariño, muy de comunidades, muy de familia. Y siento que lo femenino y la mujer, en general, es muy buena en eso. Y creo que el mundo, para que sea un mucho mejor mundo, necesita, en todas las actividades, que también esté esa mirada femenina, y en el fondo esa manera de hacer, o desde la semilla, de cómo construir desde lo femenino. Además de lo masculino, no lo digo como única. ¿Qué le dirías a las mujeres del futuro? Si me hubiera gustado que me dijeran algo a mí, cuando yo tenía, vamos a ver, pero cuando era muy chica, que lo entendí mucho más grande, pero siento que es un, es que uno puede cambiar cualquier cosa en uno que quiera cambiar, y que uno puede hacer cualquier cosa que crea que pueda hacer. Y por lo tanto, sea la edad que sea que tengan, si ustedes quieren cambiar algo, porque creen que no tienen, o que esto y lo otro, y vienen con el paradigma que uno no cambia, que no, uno va a cambiar cualquier cosa que uno quiera cambiar, cualquier cosa. Y uno va a aprender cualquier cosa que quiera aprender, y por lo tanto uno va a hacer cualquier cosa que quiera hacer. Así que vayan con todo, por sus sueños, sean ustedes mismas, con fuerza, no hay nada más lindo que eso. Y nada, y busquen aprender, conocer la mayor cantidad de gente posible, abran la mente, no se queden en chiquititos, no se queden en lo mismo, busquen hacer muchas, muchas cosas, porque eso te abre, te abre, te abre la visión. Y mientras más abren la visión, más entretenida va a ser la vida, más innovadoras van a ser, más creativas, y además lo van a pasar muy bien.